Al final, te llevarás también mi corazón No sé vivir sin ti, sin tu amor Y sigo solo en esta habitación Imaginando que escucho tu voz Al final, te llevarás también mi corazón No sé vivir sin ti, sin tu amor Y sigo solo en esta habitación Imaginando que escucho tu voz Y si no sabes qué decir Yo te diré lo que siento por ti Estas palabras son verdad Me vuelvo loco si no estás Estoy perdido en esta soledad Tal vez mañana quieras regresar Para que todo sea igual que ayer Eternamente te recordaré ¡Suscríbete al canal! ¡Al final! ¡Al final! ¡Al final! ¡Al final! Te llevarás también mi corazón No sé vivir sin ti, sin tu amor Y sigo solo en esta habitación Imaginando que escucho tu voz Y si no sabes qué decir Yo te diré lo que siento por ti Estas palabras son verdad ¡Gracias!